El Gear de Cigrín, un atomizador con una ventilación aparentemente lateral, pero en realidad inferior. ¿Queréis saber más? ¡Vamos a ello! Bueno, el Gear de Cigrín, un atomizador del cual a mí me está dando muchos placeres últimamente, me está gustando mucho, de hecho es un atomizador que estoy usando muy, muy, mucho. Atomizador del cual, yo creo que cuando lo diseñaron sobre el papel, estaban pensando en una cosa, pero a la hora de fabricarlo les salió otra diferente. Y oye, encima tuvieron suerte y acertaron, y vieron con la tecla. Vamos a verlo de cerca, os enseño el atomizador bien de cerquita, y así os explico por qué digo que por un lado estaban pensando en una cosa y les ha salido otra. Vamos, como digo, a verlo de cerca a modo macro, os enseño todo el contenido de la caja y la cajita, y como lo ves siempre, vamos al modo macro. Bueno, pues aquí tenéis la caja, no es una caja muy, muy currada, pero bueno, aquí tenemos este grabado de Gear, engranaje en inglés, bueno, en castellano sería engranaje, en inglés es Gear. De Cigreen, una caja negra, aquí tenemos el fabricante, Cigreen, aquí tenemos el código, esto es de la tienda, Cigreen, y bueno, por aquí detrás unas pequeñas especificaciones y una pequeña descripción del producto. Vamos a abrirlo, se abre tipo estuche, y así nos encontramos la presentación. Por aquí el atomizador, por aquí una bolsa con repuestos y cositas, y aquí un adaptador Adrip 510. Vamos a sacarlo todo, os enseño lo que trae en la bolsa, porque me pareció curioso una cosilla que trajo, ¿vale? Vamos a dejar todo esto por aquí. En la bolsa trae un destornillador de estrella, normal y corriente, tenemos una llave Allen, tenemos tóricas, tenemos tornillos, incluso creo que hay un par de resistencias también por aquí. Mirad, aquí hay una resistencia, además es enana y de juguete, porque es súper pequeña. En fin, Diego me pareció curioso porque venía montado con unos tornillos de estrella, pues de estos tornillos que hay aquí, pero estos son de estrella. Y también venía repuesto de tornillos de Allen, que son los que yo estoy usando, de hecho voy a sacar esta llave porque la voy a necesitar. Yo lo que hice fue sustituirlos automáticamente, coger y poner los de Allen, bueno, pues porque me resultan más cómodos, cosas mías, ¿no? Luego por aquí tenemos este adaptador Adrip 510, doble tórica, para sujetarse muy bien al atomizador. Vamos a hacer que se enfoque un poco porque si no, no lo vais a ver bien. Bueno, pues este adaptador Adrip 510, que simplemente sería quitar este drip y poner este adaptador. No lo voy a meter porque si no luego me va a costar sacarlo, pero vamos, os envíaos a este, os hacéis la idea, bueno, venga, os lo pongo para que os hagáis la idea. Jolín, qué duro está esto. Para que os hagáis la idea de cómo queda. A mí personalmente no me gusta, jolín, qué duro va esto. Lo eché. En fin, ya verá luego para sacarlo. Lo voy a ver negras. En fin, ahí veis cómo queda elevado, el drip quedaría aquí encima y... Joder, perdonadme por la motito, son cosas que no puedo controlar y me mosqueo mucho. En fin, lo dicho, que esto quedaría así y a mí la verdad es que no me hace mucha, no me gusta mucho cómo queda así elevado. Ahora no lo puedo quitar. Dale, alejadme que cojo un mod porque aparte es que necesito un mod para abrirlo. Bueno, venga, os voy enseñando mientras también el drip, este drip enorme. Mirad qué pedazo de drip, agujero que llevo en el drip. Les encaja mandíbulas total con dos juntas tóricas que la verdad va muy bien, muy bien sujeto. Voy a coger el atomizado, este mod, el atomizado es de 25 por cierto, 25 milímetros. Pero que la parte interior se va a quedar un poco más reducido. Voy a abrirlo por aquí, voy a quitar esta tapa y voy a intentar desmontar este adaptador. Ya está, jolín, me ha gustado, me ha gustado. Y le pongo otra vez su drip original que es el que a mí me gusta. Y ahora vamos a ver un poquito el sistema de ventilación que es una parte curiosa de este atomizador. Bueno, mirad, la parte exterior, la camisa es esta. Aquí podéis ver el logotipo del atomizador. Gial aquí grabón amarillo con esta camisa en color negro. También está en color acero. Y estos agujeros de ventilación, esta especie de flecha, que son los agujeros de la regulación de aire. Y esta es la parte superior de la campana, que sería la parte que cierra, y esta es la parte inferior. Bueno, esto sin la campana queda así, sin la campana no, sin la camisa queda así. Ya veis que queda como un atomizador. Y por aquí es por donde incidiría el aire, a estos huecos, a estos rebajes, es por donde incidiría el aire. Y sería absorbido, aspirado por ese hueco, por este agujero inferior. Por eso os decía que tiene entrada de aire, parece que tiene entrada de aire lateral, pero que en realidad es inferior. Bueno, esto, pues eso, ya podéis imaginar que se coloca tal que así, y este por encima así. Bueno, no lo voy a cerrar, que si no luego no puedo abrir. Esto tiene posición, además, mirad, aquí tiene un rebaje aquí y otro aquí, y esto encaja perfectamente y se queda ni se mueve. Esa camisa va sujeta por esta tórica y por esta otra. En realidad, esas dos tóricas sujetan el atomizador completo, porque sin esas tóricas, bueno, pues se desmontaría, no quedaría bien sujeta esta camisa y se desmontaría. Aquí en la parte esta no vamos a encontrar nada más extraño, vamos a dejarla ya aparte, y vamos a centrarnos un poquito más en la parte inferior. Como os decía, entradas de aire inferiores que vienen a dar a esos dos agujeros. Vaya, me he dejado algodón. Dejadme un segundo que lo quito. Mucho más bonito el IPE así, sin algodones. En fin, como os comentaba, vienen estas dos entradas de aire inferiores, que es por donde va a incidir el aire directamente de las resistencias. Solo va a entrar por ahí, debido a que esto, olvidemos que se queda cerrado. Entradas de aire inferiores y un sistema pues un poco curioso. Mirad esos agujeros en los postes, mirad qué señores agujeros. Vamos a ver si os lo consigo enfocar bien y hacer zoom. Mirad, ahí está, tenemos unos agujeros cuadrados, enormes, gigantescos, en los cuales podríamos meter un destornillador perfectamente. O sea, agujeros desproporcionados. Y hay que dijera que yo pensé, o sea, yo mi intención creo que ellos pensaban hacer un atomizador de cloud chasing debido a estas entradas de aire laterales, que son súper grandes, y debido a esos agujeros en los postes. Ya sabéis que muchas veces una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Claro, tú si ves un atomizador con esta ventilación lateral y con esos agujeros en los postes, piensas que tienes un atomizador de cloud chasing total. Bueno, pues no es el caso. Luego os explico un poquito más el por qué, las conclusiones. En fin, continúo, venga. Las piscinas, pues bueno, no están mal, no son unas piscinas gigantescas, pero tienen bastante profundidad. Mirad que llega más o menos hasta aquí. Y, pues podemos meter bastante algodón y por lo tanto acumular bastante líquido. Y aunque el atomizador es de 25 milímetros, mirad que luego se nos queda en esto, porque claro, tenemos que poner campana, tenemos que poner campanas y la, bueno, camisa y campana, son dos partes diferentes. Así que se nos queda en algo más pequeño. Bueno, vamos a ponerle unas resistencias. Vamos a ponerle algo normalito. Voy a ponerle, de hecho, lo mismo, estas os suenan y todo, ¿verdad? Ya veréis. Estas seguro que os suenan. Bueno, pues voy a utilizar estas resistencias, que son en un molde de 3 milímetros y son unas estable Clapton Coil. Y las voy a utilizar aquí. Las voy a montar y os enseño cómo quedan. Bueno, no han quedado perfectas, pero se encienden bastante bien. Se han quedado negras porque son resistencias de Nicrom y en cuanto a las calientas, pues se vuelven negras. En fin, vamos a ponerle algodón. Por cierto, he dicho que alguna vez conoceréis si habéis visto el vídeo anterior. Si no habéis visto el vídeo anterior, bueno, pues son unas estable Clapton Coil de Famitek. Mirad qué color han cogido. Un color azulado de esas bonitos, ¿verdad? Solo les queda que estuvieran alineadas. Ya se os iría la leche y sería para foto de Instagram. A ver, que me faltan las pinzas. Venga, ahí estamos. Ponemos el algodón. Otra vez, esto es Cotton Bacon, del que venía con un atomizador de Famitek. Que bueno, ya que lo había sacado, pues lo estoy aprovechando. No lo voy a desperdiciar, ¿no? Que no se desperdician, ¿eh? Vamos a poner este otro. Qué vuelta más separada ha quedado ahí. Veréis que de vapor hecha esta resistencia. Por ese huequecito. Vamos a coger... Jolín. Tengo el pulso para robar panderetas. A ver si... Así. Perdón. Me aclare la garganta. Perdonadme. En fin. Bueno, vamos a intentar... A ver si... Al meter el algodón... Bueno, ha quedado bastante suelto, así que... Lo de utilizar el algodón para presionar la resistencia no va a poder ser. Como siempre, cortamos la puntita aplastada. Para evitar el sabor a pollo. Quitamos estas puntas. Y... Venga. Hacia abajo y hacia adentro. Dato muy importante. Dejar libre este reborde. Este reborde. Dejarlo libre. Mirad. Voy a hacer lo mismo en esta. Y os enseño... El reborde que voy a dejar libre. Venga. Vamos a ver. Aquí está. Bueno. Este reborde dejarlo libre. Como os podía ver antes, yo tenía metido aquí un trocillo de algodón. Para tener un poquito más de capacidad. Y de hecho, mirad. Aquí en medio también lo tengo puesto. Que me lo había dejado también. Este no me había dado cuenta. A ver, me acabo de acordar ahora. En fin. Tenía este aquí en medio. Y aquí este también. Los huequecitos rellenos. Con un poquito de algodón. Pues para tener un poquito más de capacidad. Para aprovechar esos huecos. Que no se queden libres. Ni vacíos. Pues para eso mismo. Tener una gotita de capacidad. Venga. Una gotita más. Que sabe. Lo mismo metes en esos trozos de algodón. Entran 4 o 5 gotas de líquido. Esos 4 o 5 gotas de líquido. Están en contacto con este algodón. Y luego se termina drenando todo. Y en un ato de lipeo. Bueno, ya sabéis. Que hay que aprovechar todo lo que se pueda. En fin. Ahí está. Preparado. Vamos a humedecer. Echar liquiditus. Venga. Vamos a echar liquidín. Humedecerlo bien. Empapar. Como siempre he hecho un poquito en el centro. Son manía de cada uno. Yo lo he hecho en el centro para que se vaya hacia abajo y las puntas lo absorban. Ni más ni menos. Son, como os digo, manías de cada uno. Bueno, creo que la cámara no está. Por lo que estoy viendo no está. Bueno, sí, sí, sí. El color del líquido. El color de este líquido me gusta mucho. Es un color amarillento muy chulo. En fin. Venga. Aquí me falta este que se ature un poco. Ya veis que mientras que lo estoy humedeciendo voy colocando el algodón. Que no quiero que se me quede nada por los bordes. Vamos a darle una pequeña pulsación. Esto está a 80 vatios, creo recordar. Exactamente. Y colocamos piezas. La camisa está de fuerza. Los agujeros. Ahí. Bien colocaditos. Enfrentados a las resistencias. Y por último, la tapa. Esta tapa, mirad. Como voy a posición. Ahí. Encajada. Y lista. Y este IAR está listo para probarlo. Vamos a darle candela. Bueno. No se podría utilizar como hato de cloud chasing. Pero da muy, muy buen sabor. Me gusta muchísimo el sabor que da. Este cacharro se ha bebido ya 250 mililitros de Lemon Heaven de Migma. Y para que un cacharro de un atraciador de deripeo mío se beba tanto, tiene que estar muy bueno. O tiene que dar muy buen sabor, eh. Y os puedo asegurar que da buen sabor. ¿Por qué digo que sobre el papel querían hacer una cosa y luego les ha salido otra? Pues porque sobre el papel es lo que os comentaba antes. Si ves los agujeros de ventilación, si ves los agujeros de los puestes, dices, esto es para hacer auténticas barbaridades. Pero luego, al llevar estas canales por la parte interna, reducen bastante la entrada de aire. Y lo que aparenta no es lo que es. No entra tanto aire como puede parecer. De hecho, yo tengo la ventilación abierta a tope y no es una calada dura, pero tampoco es una calada súper blanda. Es algo parecido a un Tsunami 24, el que la haya probado, algo así. Es una calada un poco parecida a esa. Perdonadme. Eso, eso favorece mucho el sabor. Y da muy, muy buen sabor. Y ya, si le ponemos el azul de la Drip 510 y un Drip 510, el sabor mejora mucho. Lo que pasa es que yo soy un poco a veces, que digo que no me preocupa mucho lo de la estética en los cacharros. Pero no me gusta nada esto de que llevar un Drip tan pequeñito en un cacharro tan grande. Sinceramente, lo siento, no me pega mucho. Aunque el escalón favorece un poco a la estética, pero no, digo, no me gusta eso de llevar un Drip tan pequeño en un cacharro tan grande. Aparte con el Drip 510, el vapor es un poco más denso, porque entra menos aire y le da tiempo de evaporar más rápido el líquido. En fin, cositas de la tecnología de los atomizadores de dripeo, no sé, cosas raras que ocurren. Pero bueno, en resumen, un atomizador que también no es tan cómodo como otros a la hora de rellenar. Si eres de los que le quita la campana, porque se quita la campana entera. Si además, siempre sale esta, pues se ha llevado las mismas tóricas arriba y abajo, pero al tirar, si tiras de dripeo, siempre sale así. Siempre sale así. Debe ser que la tórica de abajo es un poquito más floja que la de arriba. Pero tampoco hay mucho problema, porque aquí en la parte superior, mirad, por ejemplo, donde tengo yo el bote de Enigma. Mirad un bote de Enigma, mirad. Meto hasta la rosca. O sea, es una barbaridad de Drip. Y a la hora de rellenar, pues el de gotear, pues eso es muy cómodo. Ese pedazo de Drip es muy cómodo para esto. En fin, creo que poco me queda más que decir de este atomizador de dripeo, puesto que no hay más. Lo que habéis visto es lo que hay y no hay más. Que muchísimas gracias a Chigarves por mandarme este cacharro para poder revisarlo, probarlo y esas cosas. Y para dar mi opinión sobre él. Ya sabéis que en este canal, si pienso que es una mierda, lo digo que no me corto. Pero, este me ha gustado. Ya vendrán ostias en los siguientes vídeos, no os preocupéis. En fin, chavales, que como siempre, muchas gracias por estar ahí. Darle a like, comentar, suscribiros. Y nos vemos en la siguiente revisión. Chao.